Procuero y bajos precios es lo que ofrece la Feria del Calzado que ubicada frente a la Plaza del Hospital la ha traído a los temuquenses en busca de regalos atractivos para esta Navidad. Buenos precios en comparación a las tiendas, la mitad del precio. Este zapato por ejemplo es como el 16 horas. Este zapato vale el 16 horas aproximadamente 50 mil pesos. 25 aquí. Borrado todo en banana. La planta se está de Argentina, buenísimo. Livianita, mire el peso que tiene. Está súper bueno esto entonces. Mitad de precio, buenos productos, todo en cuero entonces. Acá en la Feria del Calzado frente a la Plaza, en la Plaza del Hospital, frente al Hospital Regional. Cuéntame, acá tiene variedad, tiene de todos los portes también. De todos los portes, son números especiales que el caballero tiene 37 en zapatos. Difícil de encontrar 37. Y acá en la Feria del Calzado lo encontró, le gustó, le quedó cómodo. Claro, le falta el tono porque justo se me acabó el café, pero se puede traer un café. Una feria que ofrece no solo calidad y variedad, sino todos los números, incluso los más difíciles de conseguir. Acá hay zapatos para todos los gustos, ¿cierto señora? Todos los gustos. Aquí tienen para ellos, aquellos también. De todo, así lo que se imagine. Todo, 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 todo. Y todo nacional, nacional. Le traemos el mejor producto de Santiago. Perfecto, a quien le gustan las flores, tiene un zapato aquí artístico, parece sacado de un cuadro. Todo exclusivo, todo color exclusivo. Los gustos más variados se ven resueltos en la Feria del Calzado, donde solamente la imaginación es el límite. Sí, lo que más me gusta es la calidad, la calidad que hay. Zapatos de cuero, de verdad. De cuero, de cuero. Se notan cuero buenos, se notan zapatos buenos, buenos, buenos. ¿Qué le parece acá los precios? Hay botas, zapatos, las panchitas. Hermosa, es la primera vez que vengo y está súper lindo. Una alternativa a la hora de comprar, que los temuquenses aprovechan. Bueno, ya lo saben, entonces, frente a la plaza del hospital está la Feria del Calzado, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 9, 9 y media de la noche. Todo nacional, todo hecho en Chile, de cuero legítimo y buenos precios. ¿Qué mejor para esta Navidad? Lo que yo voy a cortar acá, voy a poner algunos zapatos que me gustaron. Nos vemos. Vamos.